En sesiones de control político del Consejo Municipal hicieron presencia en el recinto funcionarios de la empresa de centrales eléctricas de Norte de Santander y Personero Municipal. El tema principal, la alta facturación del servicio de energía. No vemos cómo desde Ocaña se tomen iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios en cuanto a temas tarifarios, toda vez que las decisiones las toman en Cúcuta. Y por eso hicimos un llamado respetuoso con el personero del municipio de Ocaña que en Ocaña se debe instaurar una oficina de atención al usuario por estos conceptos para que la comunidad vea que se está trabajando y que se le resuelvan todos ese tipo de problemas llamados por ellos como casos aislados, en temas donde las tarifas se han incrementado ostensiblemente, donde el precio del kilovatio siempre va a repercutir en contra del bolsillo de nuestros coterráneos, donde vemos que así el precio del kilovatio en comercialización de ellos baje, siempre va a repercutir de manera negativa en nuestros usuarios, cómo en esta oportunidad se promedió, teniendo en cuenta ellos una resolución 015 del 2018, la ley 142 en su artículo 46, así lo manifestaron y que promediaron. Entonces le hacíamos esas preguntas de por qué se promediaban en algunas oportunidades, en otras no. Insiste en que en Ocaña debe existir una oficina de atención al usuario sobre estos servicios, donde la ciudadanía haga los reclamos o solicitudes de manera presencial. No es posible que en Ocaña una persona del común, de estrato 1 o 2, en muchas oportunidades con nivel de escolaridad bajo, tenga que ser sometido a que le envíen en un papelito un link para que ellos entren a esa página y hagan su requerimiento o hagan su queja o reclamo de manera virtual, donde no existe casi o hay posibilidad nula de que le respondan porque no tienen la posibilidad ni siquiera de tener acceso al Internet. Entonces esto no va a resolver el problema de fondo de nuestra comunidad y sin embargo vemos cómo la empresa, a través de las decisiones que toma, congela por un tiempo en pandemia las tarifas, pero posteriormente ¿qué hace? A los que no tuvieron posibilidad de pagar, a los que tuvieron los establecimientos de comercio cerrados, que después tuvieron que pagar, le redistribuyeron la deuda y sin embargo a los estrato 1 y 2, cero porcentaje de interés, pero a los estratos 3, 4 y comercial, un 0.9, eso preguntamos, ¿de dónde sale el 0.9 de interés que le están cobrando a la gente de Ocaña? Asimismo esperan que a través de la personería municipal se siga siendo un seguimiento a estas empresas de servicios públicos en Ocaña.